Hoy en nuestro micro de moda Martina Nicoletti nos cuenta todo sobre el trench. Los trench han traspasado su mera función práctica para convertirse en una pieza muy deseada. Una pieza flexible que encaja con cualquier otra pieza y en casi cualquier circunstancia. La lluvia no siempre es una condición indispensable para llevarlos, sino más bien una mera excusa. Perfecto y armónico se camufla con los estilos y las estéticas más dispares. Un sombrero floral y unas balerinas componen un perfecto look romántico suiki. Combinando el trench con unos estiletos y un vestido negro al cuerpo, logramos una propuesta muy canchera para la noche. Podemos modernizar este clásico llevándolo con unos zapatos con plataforma y unos jeans. También con leggings y unas botas creamos un look más urbano. O por qué no, con una minifalda, unos borcegos y unos lentes para lograr así un look super intelectual. Con vestidos, jeans o minifaldas, balerinas, borcegos o mocasines. En color oscuro o en el clásico color camel. Todo vale a la hora de llevar un trench. ¡Pato! 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 Gracias por ver el video.